Música 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 Nena, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? Doctora ¿Doctora? Doctora ¡Oh, wow! ¿Va a ser doctora? Doctora ¿No va a ser... Estilista? Doctora ¿Doctora o estilista? Doctora ¿Qué va a hacer cuando sea grande, mi amor? Doctora 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 ¿Segura? Buena ¿Segura? Sí, ahora Ah, bueno ¿Va a ser una buena doctora? Dame Dame Está bien